Tras varios años de espera, Merca Panamá tiene previsto que la mudanza de los arrendatarios culmine a finales de octubre para abrir sus puertas al público en general desde el mes de noviembre. El proyecto que reemplazará al mercado agrícola central, mejor conocido como mercado de abastos, según Roque Maldonado, gerente general de la cadena de frío, tiene una inversión de 125 millones de dólares. Bueno, en la etapa que nos encontramos actualmente es la etapa de ya firmar los contratos correspondientes, en donde los arrendatarios no solamente se les explica los términos y condiciones que este nuevo servicio va a ofrecerles, sino que también conocen ya el módulo que ellos van a estar ocupando finalmente dentro de este proyecto. La capacidad actual, la capacidad de espacios que tenemos actualmente son 446 espacios divididos en diferentes metrajes. Tenemos metrajes de 6 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y 112 metros cuadrados. Maldonado se refirió a las quejas de algunos arrendatarios por el cobro de un depósito. El arrendamiento del espacio, que es de 4.5 balboas por metro cuadrado, y un costo por mantenimiento que es de 1.5 dólares por metro cuadrado. Al final, la suma de estos 6 dólares por metro cuadrado, Este es un contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento que se hace el depósito inicial, con el propósito de que una vez se cumpla el periodo, o si existe alguna problemática dentro del manejo del bien que se está arrendando, se puede utilizar el depósito como una garantía o para cualquier reparación que se tenga que hacer. Por su parte, Inés Brunó, gerente de Logística y Mudanza, señaló que se realizó un censo para determinar la cantidad de arrendatarios que tendrá Merca Panamá. Porque desde el 2013 al 2018 ha habido ingresos de otros arrendatarios en el mercado de abasto. Esto nos ha dado una cifra aproximadamente de 500, 550 arrendatarios formales con el municipio o con la administración del mercado de abasto. El productor Eugenio Castrejón aseguró que se necesita apoyar a los pequeños y grandes empresarios para evitar que se continúe perdiendo tanto producto nacional. Tienen que cumplirle al agro. La comida es lo principal en un país. La gente mata por un plato de comida. Y habiendo tantas tierras fértiles, buenas, en toda la área de la República, de Cabo Tiburón a Punta Burica, donde el gobierno puede desarrollar y mandar productos para afuera y alzar la economía del agro. Tiene que haber un gobierno que se dedique a eso. Tenemos que tener una política de venta, de distribución, hacer promociones, sea en los supermercados, sea donde sea, para salir y proteger al productor que pierde su mercancía en las áreas porque no se puede vender. Y mejor producto que el americano, porque el americano es una lechuga de Estados Unidos, demora 18 días para llegar aquí. Y al cambio nosotros cortamos y a las 12 horas está aquí en el mercado. El gerente general de la cadena de frío explicó durante un recorrido que cada galera cuenta con tres cuartos fríos en cada extremo y 126 espacios para el manejo de granos y verduras. Dentro del cuarto frío que está en esta nave, que es la nave Dolega, lo que acuerpa, lo que va, el uso que se le va a dar es que aquellos arrendatarios que durante el día no puedan vender su producto, puedan ingresarlo a este cuarto para que se pueda mantener las características de ese producto con el frío y así entonces al día siguiente puedan sacarle el producto y volver a ponerlo a la venta. Esa es la función del cuarto frío y del frío que ustedes están sintiendo el día de hoy. ¿Cuáles son esos productos que serán preservados? Mira, lo que es hojas, lo que es verdura, tomate, remolacha, zanahoria, son los productos que se manejan en cadena de frío y en los mismos centros de manejo de pocos cosechas. La mercancía en Merca Panamá será recibida de 7 de la noche a 3 de la mañana, mientras que el horario de atención al público en general será de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.